Buenos días, este es el parte de rutas del jueves 8 de agosto en Chubut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Rutas troncales en nuestra provincia con normalidad en la ruta 3 en el tramo Rojo Verde-Puerto Madre y Calzada Húmeda en algunos sectores también con banquinas húmedas. Lo mismo ocurre en la autovía entre Puerto Madre y Trelew con calzada normal húmeda en varios sectores y las banquinas también con humedad y con barro en algunos tramos. Misma situación para el tramo entre Trelew-Garayalde por ruta nacional número 3, Garayalde-Comodoro Rivadavia también con estado normal de la calzada húmeda por riego con sal en todo el tramo. Las banquinas están inestables, equipos viales trabajando. Atención en la ruta nacional número 40 en el tramo Esquel-Epuyer-Acceso al Bolsón. La calzada está húmeda por riego con sal en todo el tramo. Las banquinas inestables. Misma situación en el tramo entre Esquel-Teca por ruta nacional número 40. Agregamos neblina en todo ese tramo. También en el sector entre Teca y Gobernador Costa con sectores con baches a la altura de La Paulina. Precaución entre Gobernador Costa hacia Río Mayo por ruta nacional número 40 con calzada húmeda por riego con sal. Con viento moderado también y con heladas durante esta mañana. Sectores con baches entre Facundo Tamariscos. Hay que transitar con precaución entre Río Mayo y Límite con Santa Cruz por ruta 40. También con una situación parecida con calzada húmeda por riego con sal. Con banquinas inestables en la ruta 260 de Ripio. Desde Empalme con ruta 40 hacia el Lago Blanco y Chile. La calzada posee barro, agua y hielo en varios sectores. Hay que transitar con suma precaución en la ruta 259 entre Esquel y Trevelín. También con calzada húmeda por riego con sal con neblina. Durante esta mañana en el tramo Trevelín hacia el límite con Chile por ruta de Ripio. En la 259 la calzada está húmeda con barro y se registraban bancos de niebla durante esta mañana. Precaución en la ruta 26 entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento. Calzada húmeda por riego con sal con banquinas húmedas. También con barro en algunos sectores. Y atención, en el tramo de ruta 26 entre Sarmiento y Empalme con ruta nacional número 40. Se rehabilita la circulación a partir de las 9 para todo tipo de vehículos. En el desvío del kilómetro 196 hasta la hora 18 se podrá circular. Posteriormente se vuelve a cerrar. Recordemos que allí se está haciendo la reconstrucción de una alcantarilla y parte de la calzada. En la ruta 25 entre Rauson, Treleudo, Lábol y Las Plumas con estado normal de la calzada húmeda. En algunos sectores con banquinas húmedas también con heladas fuertes. Durante esta mañana entre Las Plumas y Los Altares también con la misma situación. Los desvíos de Ripio están húmedos con barro. Entre Los Altares Paso de Indios con calzada húmeda por riego con sal. Y entre Paso de Indios Teca también con calzada húmeda y con bancos de niebla. Precaución. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta. Vialidad Nacional. Vialidad Nacional. Gracias.